Bueno, ¿sería interesante escuchar a Gareca? Sí. Sí. En líneas generales. O sea. Está en la consideración del equipo. O sea. El resultado. O sea. Tranquilo, ahí es Gareca. Cuidado que Gareca se harta y se va, así que. No. Cuidado. ¿De qué? Se harta. ¿De quién se va a hartar? Ahora le sueltan los perros, ¿no? ¿Será porque Oviedo fue el que le hizo el contrato a él y... ¿Tiene un contrato? Pero se lo hizo Oviedo, como este es político. ¿Tú crees que va a renunciar a este partido para perder un montón de... De repente lo sano, dice, no, y yo me... Cuidado. Pero en fin. A ver, escuchemos. Vamos con Gareca, señor JPT. Conferencia de prensa del técnico de Perú. Por favor. Adelante. ¿Me pregunta el Tigrillo? Navarro. 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 Ya hay más confianza. Navarro. Ya hay más confianza. Son partidos de selección. Bueno, hoy es un partido que, si lo capitalizamos, sirve. Si aprendemos de todas estas cosas. Nosotros somos una selección que le podemos ganar a cualquiera y podemos perder con cualquiera. Más tratándose a nivel de selección. Hoy fue un partido de esos partidos extraños. Fútbol. Y que lo vemos habitualmente en toda parte del mundo. No tengo nada que decir. O sea, mejor dicho, no es que no tenga que decir, sino que no tengo nada que reprocharle a los muchachos. Lo buscaron. O sea, entregaron todo. Se dieron todo. Se intentó. Bueno, son esas cosas que tiene el fútbol. Que son difíciles de explicar. Donde por ahí el rival patió una sola vez al arco y termina ganándonos a cero. Entonces, bueno. Son las particularidades del fútbol. Por supuesto que hay cosas mucho más profundas que analizaremos llegado el momento. Pero que en lo que se vio en el campo de juego. Bueno, la efectividad. Sigo sosteniendo que la efectividad es lo más importante en el fútbol. Pero uno pudo concretar las situaciones que tuvo. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, que se hizo más difícil. Yo creo que, si bien no fue un buen partido nuestro, un gran partido nuestro. No tengo nada que reprocharle. Desde la búsqueda, los muchachos intentaron por todos los medios. Se intentó con un bloque defensivo, con un equipo que salió a hacer un trabajo netamente defensivo. Donde, como dije en la anterior pregunta, pateó solamente una vez al arco y concretó dos goles. Eso es el misterio que tiene el fútbol. Y las cosas que tiene el fútbol. Entonces, nosotros tuvimos situaciones claras de gol. No en demasiada abundancia. Tuvimos mucha posesión. Nos faltó mayor claridad en los últimos metros. Pero aún faltándonos más claridad en los últimos metros, pusimos gente mano a mano frente al arquero. Y bueno, como el fútbol es efectividad, no pudimos concretar las situaciones que se nos presentaron. Pero el equipo sí buscó. Buscó por todos los medios. Buscó con variantes. Por abajo, por arriba. Bueno, o sea, intentó, lógicamente, que no fue el gran partido nuestro. Pero bueno, o sea, a veces es difícil analizar un resultado de un 2-0. Es difícil de analizarlo. Pero hay un análisis, por lo menos de parte nuestra, en la frialdad del resultado. O sea, yo sé que va a haber un análisis generalizado, pero hay un análisis interno nuestro. Que es donde nosotros tenemos... Que es lo más importante, por lo menos para nosotros. Entonces, dentro de ese análisis que hacemos visualmente, visualmente, bueno, o sea, vimos al equipo que intentó, por todos los medios, que intentó buscarlo, fue el protagonista en el partido, absoluto, y que lamentablemente no lo pudo plasmar en el resultado. Nosotros somos un equipo que tenemos gol y que en este partido nos costó, en este partido nos costó. Entonces, bueno, son partidos. Seguiremos trabajando para seguir mejorando. Y el tema del Beto da Silva, no sé, pero de acuerdo a lo que... No pregunté en el vestuario, pero de acuerdo a visualmente lo que me informaron en el campo de juego, aparentemente fue un tirón. Hay que ver la gravedad de la decisión. Le damos la importancia que se tiene que dar. Nos estamos preparando, esencialmente, para tratar de llegar de la mejor manera. ¿Cómo le conoció el Salvador? Salvador, un equipo que hizo un buen trabajo, un buen trabajo defensivo. Y que, bueno, o sea, no tenemos nada que decir. En cuanto a eso, no nos metemos con las elecciones. Creo que dieron todo y me parece que, bueno, que eso es... Hay que felicitarlos el resultado que han obtenido. Me parece que es muy bueno. Han obtenido la clasificación en esta semana a la Copa de la CONCACAF. Y han obtenido un triunfo con nosotros. Me parece que hay que felicitarlos la semana que han tenido, ¿no? Yo creo que intentamos siempre, intentamos jugar. Creo que por momentos el equipo mantiene una constante ocupación, tanto en la parte ofensiva como en la parte defensiva. Me parece que nos vamos con sensaciones buenas, independientemente de esta derrota que duele, por supuesto, a todos. Pero en líneas generales yo creo que nos vamos con cosas para mejorar, por supuesto, y satisfecho desde muchos puntos de vista. O sea, en cuanto a lo que pretendemos de la selección. O sea, yo creo que hay que mejorar y, por supuesto, somos una selección que permanentemente tenemos que mejorar. Pero también tenemos algo incorporado que me parece que es muy bueno. O sea, en el sentido de lo que nosotros estamos buscando. Pero antes tengo una mención, por favor, ante la pausa comercial de las 3 y 15 de la tarde. Decir pisco es hablar de Tomás Carbonero, el pisco insignia del Perú. Qué delicia este chilcano, imagínense, rico sabor con el pisco peruano, el mejor. Tomás Carbonero, tu mejor compañero, disfrútenlo, pisco. Tomás Carbonero es el que quiero. Salud, papita con Tomás Carbonero. A ver, para Gareca creo que jugamos bien, ¿no? Buscamos, buscamos por arriba, por abajo, generamos. No, pero al comienzo no dice que jugamos bien. Hicimos todo lo que había que hacer y estos partidos, ¿sabes? El fútbol es eficacia. El misterio del fútbol, ¿no? El fútbol es eficacia y, bueno, estuvo presente. ¿Pero atacó bien? En líneas generales. A ese equipo tenía que meterle por lo menos dos o tres goles. Yo he escuchado por ahí que... ¿Qué culpa? Si Reina falla, dos posibilidades. Es verdad. Dos posibilidades. O sea, sí se llegó. Se nota que no es su sobrino. Sí se llegó y Reina falló. Dos posibilidades. Ahí están. Parece un tenado para ese Reina. No es un invento. Insisto, si de esos dos hace uno, ya tenía que salir, tenía que abrirse el equipo rival y sería otra cosa. Entonces, esa es la diferencia entre un goleador y alguien que se improvise. Y ahí se equivocó. Porque Reina. Gareca, para mí, debió jugar, arrancar de nueve da Silva. De nueve. Y no Reina. Para mí, por favor. Pero como siempre lo he dicho, que para mí es una argolla. Entonces, ahí están las consecuencias. Ahora, aquellos que defendían a Gareca ya se le voltearon. Ya, ya, ya. No, ya, ya. No tengo por qué decir. Sí. Porque, o sea, una cobardía mayor. Aquellos que defendían. Yo no tengo por qué decir. Aquellos que se defendían. Que defendían a Gareca hoy no. Su madre, ¿qué tal? Ahora lo atacan. Por algo será, digo, ¿no? Por algo será. Obviamente que cuando un equipo pierde ante un rival que es mucho más débil, le va a caer al técnico también, ¿no? Que usted no le da al técnico también. La culpa de los jugadores. La responsabilidad de Gareca. Yo lo que creo que Gareca debió responder poniendo su equipo B. Pero como tomó las cosas en serio, puso el equipo B. ¿Cómo va a poner el equipo B? No, ¿para qué 23 jugadores? ¿Y cómo puso Salvador el equipo B? Ese es el problema del Salvador. Ah, entonces, ¿cómo el Salvador? ¿Y con quién fue el Salvador? Ese es el problema del Salvador. Con la selección de Marte. Deben un poco contra Perú. Nosotros no podemos actuar o planificar un partido en medida de lo que se le da la gana al rival. ¿Cómo se le da la gana al rival? Acá el objetivo es que el equipo titular tenga minutos. Tenga más minutos. El descalder cree que Perú... ¿Puso un partido con la selección B del Salvador? No. En el contrato decía... Perú, el equipo A de Perú va a jugar contra el equipo B del Salvador. Ah, está firmado ya. Yo voy, yo voy, yo voy. No. Lo pidió Perú. El ejal le dice... Si el otro juego con el B, yo tengo con el B. Sí. Yo le pongo... Ah, yo... Si ellos no lo toman en serio, yo tampoco. Claro, pero ¿cuál era el problema? Ya que tomó en serio el partido. ¿Lo tomó en serio? No, lo tomó en serio. Los jugadores yo creo que no lo tomaron en serio. Ah, los jugadores... ¿Pero Gareca sí porque puso el equipo principal o me equivoco? Yo creo que Gareca no sé hasta qué punto podía influir en más actitud el equipo. Para mí sí. Hay un grado de responsabilidad. Para mí sí. Queda un poco en la duda. Hay un grado de responsabilidad. Lo tiene que encabar y ya está. Hay un porcentaje. Sale como loco y se rompe. ¡Franco! 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 El domingo vas a jugar contra Pasarela, Franco. ¡Franco! Te va a salir a romper. Ya, Roberto. Al día siguiente. ¡Franco! Franco, ten cuidado con Pasarela. Ese te va a desaparecer del fútbol. Ya, Roberto. De acuerdo. ¡Franco! ¡Franco! Yo no sé. Ha dicho que te va a partir, Franco. Ya, Roberto. Llegó el día del partido. Pelota aérea. Franco salta y le mete un cachetadón a Pasarela. Ahí está. El trabajo de Roberto Chale sobre Franco Navarro. Pero chico antes... Eso es encaballar, señor. Es una inspiración. Por si no sabe, llámenlo. Inspiración. Inspiración no. Eso fue Roberto Chávez. El maestro Roberto Chávez se lo dijo a Franco. El fútbol de antes era inspiración. Dale y dale y dale y dale. El fútbol de antes era inspiración. Nada más. Lo acaban de decir que era solamente inspiración. Ahora que... Eso es encaballar. Ay, hermano. Sigue su flecha. A ver. Todos... ¿Cómo habrá sido la charla técnica de Gareca antes del partido? La charla misa, seguramente. Había un equipo con el papel mucho más débil. Yo creo que él tiene que haber dicho, eh, muchachos, vamos, 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 vamos a ganar, ¿ah? ¿O no? Hay que entrenar ahora, te voy a decir, vamos a perder. No, no, pero, carajo, vamos a ganar. No, no porque sea el equipo B vamos a entrar de repente. ¿Qué? ¿Cómo habrá sido esa charla técnica? ¿Qué pasa si tú dices, por si acaso, a mí no me pierden ese partido, ah? Porque Salvador está diciendo que va a jugar con el equipo B, ah. Si el equipo B empata, al que van a fusilar es a mía. Así que ya sabes, mañana los pasan por encima, de arranque. Ah, sí, y eso tienen que decirle a un poco profesional para que salga a jugar. O sea, oye, ten cuidado porque no hablan de... Eso tienen que decirle a estos tipos. ¿Cómo salió Perú? Eso es lo que tienen que decirle. ¿Cómo salió Perú? El técnico también es un... Digan, ¿cómo salió Perú? O sea, los jugadores de Barcelona tienen que decirle a jugar con el barrio. El otro, el otro, el otro es así. Y ustedes tienen que salir porque si no nos fregamos. Pero por favor. Es decir, ha estado 40 años en el fútbol. Es una antigüedad. Hablas de modernidad, estás en la antigüedad. Es decir, que salgan, que sacan, cortan de la cabeza. Por más que te motiven y te griten y todo. Yo creo que los jugadores en la cancha decían, esto le vamos a ganar. ¿Sí o no? Mira, esa frase. Somos una selección que puede ganar o perder contra cualquiera. Eso nunca lo había dicho, ¿no? Eso, ¿para quién es eso? Para los jugadores. Para los jugadores, pues. Claro. O sea, a ustedes cualquiera le gana. ¿Esa es? ¿O no? Sí, claro. Por supuesto. Es para los jugadores. ¿Por qué? Porque está arrebatado. Porque está volando. Porque está marcando mil. Pero no es una realidad también. Podemos hacerle un buen partido a un equipo importante. Que podemos ganar. Mira, podemos hacerle un buen partido a Francia, a Holanda o a Alemania. Pero también podemos perder contra el Salvador. ¿No? O sea, hay un contraste. Hay una hasta contradicción. Pero es la realidad. Pero Perú venía de perder o perdió ya en estos, después de Mundial, todos los partidos que se han hecho. Perdió. Perdió contra Ecuador, perdió contra Costa Rica. Sí, pero este es rival más flojo. Entonces, tampoco, o sea. Le ganó a Chile. El tema de encaballar después de haber perdido dos partidos seguidos con equipos que se la podían ganar. No, le venía a ganar, señor. No le hemos ganado a los equipos de la Copacá. Le ganó a Paraguay, señor. No venía de perder. A Chile también le ganamos. Venía de ganar. En la lista después del Mundial. Después del Mundial. Leen los partidos. Entonces, por eso digo, señor Gareta, compro usted encaballar. Y con eso ya Perú va a ganar todos los partidos. Usted los encaballa y Perú gana todos los partidos. Y como está poco para la Coma América, ya encontró la solución. Yo creo que en el fútbol. Decidió Navarro. Encaballar. No, no. Lo que yo creo que en el fútbol uno no puede entrar pensando, ah, esto les gano. En general ni ningún deporte. Esa actitud ya. Exceso de confianza. Claro. Suficiente. No estamos para eso. Y anoche yo hablaba. Y te topas con este tipo de cosas, ¿no? Anoche yo hacía un media culpa, título personal. Todos. 3-0, 2-0, 4-0, 5-0. A ver, yo entiendo a la gente. Yo no voy a criticar a la gente. Ayer el WhatsApp era de cuatro goles o de tres goles para arriba. Es normal. ¿De acuerdo? Pero ayer cometí un error. Un desliz. De pensar que el partido estaba para el 2 o el 3-0. Claro. A partir de que era el equipo B, que no tenía sus figuras, que venían de jugar la Copa de Oro, que era un once distinto, apenas con dos titulares. Y también esperaba un Perú con otra actitud. Porque lo bueno y lo malo del partido ayer pasa por Perú. Pero ya sabíamos que no jugaba Farfán. A ver, si Perú hace un buen partido, le gana el Salvador. ¿A este equipo? Sí. Si Perú hace un buen partido. ¿Por qué te saltan las oportunidades de Reina? La falló. Entonces, pues. Se tiene que meterla, pues. Por eso, pues. La falló. O sea, lo clave. Porque el Pablo de la derrota es Reina. No se trata de eso. Si en el segundo tiempo marcaba uno de esas hasta tres que tuvimos, era otro el partido. Ahora, no pasó. Entonces, hubiera sido otro comentario. Ahora, a Paraguay le hicimos un gol a los tres minutos. Si Farfán metía. Y lo sostuvimos. Si Farfán metía ese gol, casi sin arquero, empatada, Perú. Porque Farfán la tuvo ahí, ¿ah? Ah, la tuvo ahí. Ahí ya dando bote, ¿ah? Pero no pasó. Farfán la tuvo ahí dando bote, ¿ah? Para su pie derecho, ¿ah? Sí, claro. Y la mandó por encima de la... Pero yo creo que Farfán de la... Y es Farfán, ¿ah? Yo creo que Farfán metía una. No, pero... Pero si tuvo una solo. Está bien. Pero ya en desesperación. Con el equipo perdiente. ¿Cómo que dice? Pero sí, Farfán. La clase de Farfán. Con el equipo perdiente. El vuelo de Farfán. El recorrido de Farfán. Pero, total, no entiendo. Ayer decía el Tigre, pero uno tuvo ocasión de gol, ¿ah? ¡Sácame la ocasión de ahora! ¿Dónde están las ocasiones? ¿Dónde están las situaciones claras de gol? Entonces, ¿y la de Farfán? Ahí está. ¿Y la de Farfán? ¿La empataba? ¿Yo he dicho que no tuvo una? Dijiste que no tuvo una. Acuérdate. Que no tuvo una. En tu mente brillante. ¿Ah? En tu mente brillante. Acuérdate. Pero jugó bien. Pero no metió el gol, dice. En tu mente brillante. Acuérdate. Ayer, ¿qué oportunidad de gol tuvo Perú? ¿Qué oportunidad? Sácame los soportes. Claro. ¿Cuántas? ¿Cuántas creó Perú? Hasta cuatro. Mira, ok. Ayer... ¿Tres de reina? Sí. Tres. Ayer en el primer tiempo, jugando a media máquina, no hablo de relajado, sino con un grado menos de intensidad o hasta dos, quizás, por ejemplo, lo he mostrado, contra Paraguay, Perú le genera cuatro claras de gol a El Salvador. Ahí te das cuenta del nivel del rival que tenías enfrente. Claro. ¿De acuerdo a la novedad? Ok. Ahora, si tu nueve tiene tres claras en el primer tiempo y no la mete, ¿eso qué cosa es? ¿Qué cosa es? Falta de jerarquía, falta de calidad. O sea, que a Suárez le falta jerarquía. Tuvo tres, cuatro partidos sin hacer goles. Entonces, no mueva la cabeza. No, puede ser Lehalder. No, es Lehalder, hermano, pero ¿fue así o no fue así lo que le pasó? Pero estás comparando a Suárez con Jordi Reina. No, no comparo, pero si tú pediste a Reina de nueve, tú pediste a Reina de nueve, no te vayas. ¿Cómo dice Magalí? No, no te vayas. ¡Guac! 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 Tú te has ido hasta el máximo nivel del fútbol. Los goleadores hay que esperarlos. Sí. ¿No es cierto? Suárez, ¿qué tiene que demostrar? Ya, el tipo cada vez que se pone a la camiseta de Uruguay marca. El jugador que no hace goles. Le ganó solo a Inglaterra en el 2014. No tiene jerarquía. Jordi Reina es el cuarto delantero. El cuarto nueve. Entonces... No es nueve, señor. Le falta jerarquía, pues. Está Guerrero, está Farfán, está Ruiz Díaz. Y de ahí viene él o Dacito. Como a Ruiz Díaz también. Ruiz Díaz también tuvo oportunidades y no las metió. De acuerdo. ¿Eso qué cosa es? ¿A la racha o falta de jerarquía? Falta de nivel. No le queda bien la camiseta. ¿Cómo explicamos eso? Porque aparece Paolo, pingol, se acabó. Ahora, Gareca dice que Perú sí tiene gol. Perú tiene gol. Ahí está. Esto es del portón para afuera. Ahí está. Solito, solito. Acaba de patir a Farfán en la imagen. Pero si Perú no tuvo oportunidades de gol. Solito, Farfán. El sobrino, solito. No tiene oportunidades de gol. Solito, sin arquero. No tuvo oportunidades de gol. En rugby, en rugby era gol. Lo dijo ayer. Perú no tuvo oportunidades de gol. Y ahora resulta que recién descubre que... Que Farfán falló. Que Farfán recién descubre. Que Farfán falló. Oye, y el partido se jugó ayer, ¿no? Y usted no lo dijo, ¿no? Lo ocultó. Lo ocultó. Así que Farfán tuvo una situación en que la falló. La intención no es buscar culpables. Porque de repente se puede interpretar esto. Pero lamentablemente... El culpable es Reina. ¿No te has dado cuenta? La ojeriza cae. No. Reina es el culpable. No hay nada. A ver, siempre buscamos culpables en la derrota. ¿Qué le habrá hecho Reina? No lo sé. Hay una realidad y va a pasar el tiempo... Con Farfán de nueve arrancando el partido. Escúchame una cosa. Aunque duela... ¿Era diferente? Sin Farfán y sin Paolo arriba. Nos morimos de hambre. Tú lo has dicho. Pero no te vas a morir de hambre, hermano, con IncaVet.p. Porque ingresando a la web de IncaVet.p, puedes apostar y ganar. Y además irte... ¿A dónde? A la Copa América de Brasil. Acompañando a Perú en toda la fase de grupo porque jugando con IncaVet. Ingresas. Ingresas con el código exitosa. Haces tu apuesta. El jugadón con 20 soles y desde 20 soles ya estás inscrito para el sorteo de 5 paquetes dobles que IncaVet tiene para ti y cumplas la emoción de viajar. Porque con IncaVet puedes ganar y vivir la emoción de ganar IncaVet. ¿Cómo no? Muy bien. Le decía a Gonzalo Núñez, perdón, un detalle que... Sí. Algo de la pausa va a contar. Céspedes, creo que se le necesita en este momento. Es un hombre de experiencia, ha estado en la selección, en otros procesos. Trauco no está jugando bien. ¿Por el autogol o porque no ha hecho... No, no está jugando. Está muy irregular por la falta de continuidad. A Céspedes se le vio bastante bien en la Copa Alerta. ¿Estás buscando un auto para que tu negocio siga creciendo? ¡Au! Es el compañero que tu negocio necesita. Minivan de pasajeros o panel y un camioncito pick-up con tres toneladas de capacidad de carga. ¡Que se maneja con brevete a uno! Descubre nuestros modelos en nuestra red de concesionarios a nivel nacional visitando www.fau.po. Contáctanos a través del Facebook o Instagram como FAU Perú. FAU se escribe F-A-B-O-B-L-E y se escucha FAU. ¿Tiene razón Farfán en decir que es la derrota más dura que le ha tocado en la época gareca? Claro. Pero sin puntos, amistoso. No, no, no. Por la forma, ¿no? No, sabe que esto ha causado una decepción en la gente. Es lo que la gente ha dicho ayer, lo que la gente dice hoy día. ¿Hace cuánto tiempo que no escuchas que el hincha del fútbol o que el hincha de la selección o que el peruano diga, me han defraudado? Es verdad. ¿Hace dos años? No poderle ganar al equipo debe. Claro. Es una vergüenza. Tampoco debemos caer con suplente. No hemos perdido partidos que son... Ese es el drama del público, que se respete y el público tiene razón. Sí. El hincha tiene razón. Está bien que reclame, que le diga todo lo que... Pero que sepa que son amistosos también. Sí, pero... Perder con Venezuela en el debut de la Copa América, creo que sería mucho más duro. Sí, obviamente. Obvio. Pero lo estás trasladando a otro momento, Gonzalo. De acuerdo, pero... Y esta es la sensación que hay en la gente. Por puntos es mucho más duro. Pero es la sensación que hay en la gente. O sea, eso no se puede maquillar, no se puede borrar, no se puede solayar. Eso es lo que ha sentido la gente ayer. Después de mucho tiempo, la selección ha decepcionado al hincha. Pero ojo, Perú ha jugado ocho partidos. Ha perdido cinco después del Mundial. Ha ganado uno y ha empatado dos. O sea, está mal. Ese balance es horroroso. ¿Le ganó a Paraguay? Perú ha jugado ocho partidos. Le ganó a Paraguay y usted dijo muy bien, Perú. Y le ganó a Chile, señor. Cinco perdidos. Muy bien, Perú. Uno... Ahora horroroso. Ha ganado dos y ha empatado dos. ¿Ha ganado uno o ha ganado dos? Aquí la pauta... No, no, no la pauta. Yo le pregunto a usted. O sea, dos ha ganado a Chile y a Paraguay. Ah, ya, entonces son dos. Claro. Dos empates y cinco pérdidas. Con lo cual también sigue siendo horroroso. Es verdad, es verdad. Entonces el público, el hincha... ¿Perú ha jugado nueve partidos? Nueve partidos. Nueve partidos ha jugado. Acá dice la pauta. No, no, acá no. Yo le pregunto a usted. No le es la pauta. Usted no sabe cuántos partidos ha jugado Perú. O sea, hay una pauta que está ahí. Hemos jugado contra Holanda. Uno. Hemos jugado contra Alemania. Dos. Hemos jugado... Chile. Contra Estados Unidos. Tres. Contra Chile. Cuatro. Contra Costa Rica. Cinco. Contra Ecuador. Seis. Contra Paraguay. Siete. Y contra la selección del Salvador. ¿De dónde me saca nueve partidos usted? Dile pues a... No, no, dile. Ah, usted lo saca usted. Usted es escritorio. Para eso está la producción, pues, señor. Usted es escritorio. Ahí está la producción. Usted es escritorio. A su madre. Todo está inventado. Todo está inventado. Todo está inventado. Eso. Estoy hablando de números. Más derrotas que victorias. Entonces... Escúcheme, acá... Ocho partidos dice. Ocho, dice. Sí, pero ¿dónde dice nueve? ¿Dónde dice nueve? Ocho partidos. ¿Dónde dice nueve? No se equivocó, J.P.T. Ocho partidos, ¿no? Ocho, pues. ¿Por qué le echa la culpa a la producción? Ocho partidos. Si estoy diciendo ocho. ¿Entonces me saca nueve? ¿Cuál nueve? Oiga, se olvidó. ¿Cuál nueve? Dios mío. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Estamos hablando de los partidos que ha ganado... El balance es negativo. Es decir. El balance de la selección es negativo. Y la gente, al final, con lo de ayer, ya explotó. O sea, y no se ha mejorado. La selección no ha mejorado. Eso es lo que... Ahí está. Y los números no mienten. Los números no engañan. Pero, ¿se ve si mejora o empeora en la competición o en los ambitosos? No, en los dos. ¿En los dos? En los dos, por supuesto. O sea, que valgan los puntos es una cosa. Pero estos no son amistosos. Estos son partidos preparatorios, Gonzalo. Podemos resumir mañana lo de Perú. Lo de ayer, perdón. Como una falsa presentación de Perú. Un partido atípico. Un partido atípico. Un partido donde se vio un Perú no dar todo lo que tiene. No hablo de consuelo. No hablo de tratar de bajar los decibeles o de calmar las aguas. Pero ayer no es el mejor Perú porque Perú no quiere ser el mejor Perú en el partido. Por puntos en eliminatorias. Hagamos un recordar. ¿Qué partido bajo? ¿Cuál es el partido bajo que tiene Perú? Contra Paraguay con Paraguay. Ah, después del corte. Después del corte. O sea, cuando comienza la nueva. Copa América Centenario. Ok. ¿Cuál es el partido bajo que tiene Perú? Perú tiene partido bajo ante Bolivia, en Lima, en la antepenúltima fecha. Yo sé cuál. El partido contra Ecuador en Lima que lo ganamos con gol de Tapia. No jugamos bien. Ya, pero ahí se estaba armando el equipo. Sí. Ya. Apelamos más al juego largo. El partido contra Colombia. Contra Bolivia. Claro. Tampoco jugamos bien. Ni una situación de gol. El partido en Nueva Zelanda, tampoco Perú lo jugaba bien. Ese partido lo jugamos mal. Tampoco. Ok. O sea, Perú también ha tenido malos partidos, pero no resignó resultados. Cuando tiene que salir a buscar. Ahí le cuesta más. Cuando se le tiran atrás. Le falta... No, porque Colombia no se le tira atrás. Colombia defendió muy bien. Colombia vino con aplomo y jerarquía a defender. Tranquilo. Le generamos una clara de gol. Ah, pero no salió a defenderse. Felizmente apareció el tiro libre y ya saben lo que pasó. No, pero ahí tampoco se iba a atacar. No fue ahí. No. Bueno, ni a Colombia ni a Argentina le generamos situaciones de gol. Sí. Ni a Colombia ni a Argentina. Así fue. Exactamente. Nada. No generamos arriba. Solamente tuvimos el tiro libre de Paolo contra Colombia y contra Argentina. No, una de Paolo. Una de Jefferson en este... Y contra Argentina. En Buenos Aires. Una de Jefferson y el tiro de Paolo que la saca el arquero al final del partido. Pero en juego el equipo mostró muy poco. Fue desbordado. Ahora, lo que es cierto es que Perú llegando poco en la eliminatoria marcaba goles. Ah, eficacia. ¿No? Pocas situaciones de gol, pero gol. Paolo tenía tres y metía uno. Ahora, hay que generar más, ¿no? ¿O no? Pero hay que tener otra actitud. Contra Dinamarca. Pero si son los mismos jugadores. Son los mismos jugadores. Perú ha tenido chispazos de fútbol, de toque, de laboración. Pero no les queda la sensación de que nos cuesta jugar al toque rápido. Sí. A uno, a más velocidad, a ese toque que tenemos. Darle velocidad para que se convierte en sorpresa. Darle dinámica. Es difícil, pero es un camino que tenemos que emplear para poder sorprender. Porque Perú es... A ver, cuando Galicia no la rifa, sale con Ramos, Ramos para Rodríguez, se recoge Tapia. Tapia, si no encuentra el espacio, se la toca a Trauco. Si no hay espacio, Trauco la toca otra vez para Ramos. O Trauco del otro lado. Ahora, si no lo ha hecho en tanto tiempo, ¿por qué tendría que hacerlo ahora muy cerca de la copa mejora? Porque los rivales ya nos leen. Porque tiene que mejorar. Los rivales ya nos conocen. Los rivales saben las fortalezas y la debilidad de Perú. No es fácil. Es fácil hacerlo. No es fácil. Perú contra Resta. Tenemos que buscar alternativas. De la noche a la mañana no se puede hacer. Perú contra Resta mucho mejor de lo que propone. Buscar más individualidades, generar falta cerca del área, trabajar la táctica fija. Jugar más al límite. Más al límite también. O sea, hay circunstancias y facetas del juego que no van a desarrollar. ¿Contra Venezuela vamos a salir a buscar el partido o vamos a estar más o menos ahí esperando? El partido donde vamos a tener que proponer y el rival no va a esperar es contra Bolivia. Bolivia se va a tirar atrás y va a esperar. Y nos va a dar la pelota, nos va a dar campo. Y Venezuela marca. Y se pone a prueba otra vez la paciencia, entre comillas, de Perú, que muchas veces se transforma en un toque lento, intrascendente. Pero ahí es donde aparece la inspiración individual. Cambio de ritmo, que Carrillo encare más. Pero cuando se te cierra mucho, la inspiración individual que rompe cualquier sistema. Y cualquier defensa. Cuando Perú no está fino con la pelota, no hace buenos partidos. Necesitamos estar finos con el balón para hacer daño y generar. Porque no es un equipo que... ¿A partir de quiénes? De primero, Tapia y Yotum. Que son los jugadores claves. Yotum más que tanto. Si Yotum no está claro, el equipo se pelea con el esférico. Y es mucho más difícil progresar a partir de ahí. Pero es un equipo que... Trauco tiene que ser salida limpia. Trauco también. Pero hoy Trauco está... Tienen que sentarla a Trauco. Trauco está todavía un poco limitado. O sea, que se entienda la palabra. Yo no lo sentaría a Trauco. El mejor socio es Paolo. Ese es el mejor socio, hombre. No, pero... Él lanza la pelota. Si no llega, es culpa del delantero. No es culpa de él. Pero entonces... Pero se la lanza. Eso me decía a mí Miguel Ángel Arrué. Cuando Marco Valencia la lanza. Si no llega a Gualdir, es culpa de Gualdir. Ahora, este equipo tampoco ha desarrollado... Trauco la pasa muy bien. Cuando no puedes por abajo, cuando te tapan los espacios, cuando el rival está muy metido atrás, busca un poquito más por arriba también, ¿no? La otra faceta del juego de buscar arriba, de pelear las divididas, de tirarlas por Guerrero. Con Guerrero. Claro, pero no está en Guerrero. Ese es el tema. Entonces, por eso yo planteaba la posibilidad de Da Silva. Da Silva te da un poquito más arriba. Te da un poquito más el otro camino. Si no, si estás peleado con la pelota, usa el pie de Trauco y usa el pie de Jotun para buscar por arriba. Algo vas a ganar. Un rebote va a ganar. Trauco no está jugando bien. Acerca lo juega el área. Trauco no está jugando bien. No es un tema de estatura, solamente. Pero hoy sí. No le falta un socio arriba a Trauco para lanzar. Yo no le pongo la pelota a Ruiz Díaz y a Jordi Arriba a pelear con los centrales de Paraguay. A mí, si algo me sorprendió en la última eliminatoria es ver a Paolo así enfrentar a ese par de roperos que tenía Colombia o a los que tenía Ecuador y a los que tenía inclusive Uruguay. Igualdito, aguantaba el gol que le mete a Uruguay. O sea, ¿a quién lo deja tirado? Lo llevó a arrastrarse a Godín. ¿A quién lo deja tirado? A Godín. Godín termina con las extremidades estiradas. Entonces, nos falta un poco más de versatilidad en ataque. No siempre vamos a estar finos con la pelota. Después de cuatro años. La alternativa del juego largo, del juego por arriba. Dependemos mucho, mucho de Paolo Guerrero. Ese es el tema. Entonces, cuando nos conocen, no le hemos arreglado más o menos con Farfón. ¿Por eso? No, no, no. A pesar de que yo recuerdo claramente cuando se discutía que Paolo iba o no iba al Mundial y un grupo de prensa cercana a Juan Carlos Sobritas y a Gareca comenzaron a decir no, ya Paolo debe dejar de seguir luchando porque el equipo se está desenfocando y el Perú está primero, Paolo. Ya, deja de estar con esas cosas. El equipo se está desconcentrando. Eso es lo que decía. Perú es un equipo que necesita primero... Perú está jugando mejor ahora por abajo. Sí, ahora contra Escocia. Perú demostró que juega mejor. Sin Paolo Guerrero. Eso es lo que decían. Por eso es cuatro, dos, tres, uno. Paolo Guerrero es el mejor nueve. Perú. Sí, Perú para marcar goles primero necesita encontrar su buen juego. No somos esos equipos que jugando mal marca o gana. Cuando jugamos mal normalmente perdemos. No ganamos. Sí, pero por ahí aparecía flores gol. Claro, pero jugando más o menos bien. No era referenciado flores, ¿no? Así que... Pausa, pausa. A ver, Perú tiene ocho partidos. ¿Ok? Después del Mundial. Copa del Mundo. Tiene dos empates. No. Tiene dos victorias, ¿no? Claro, le ganamos a Chile 3 a 0. Y a Paraguay 1 a 0. Así es, dos victorias. Ahora, ¿cuántos goles ha marcado Perú en estos ocho partidos? Nueve. Claro, contra Alemania perdemos 2 a 1. ¿De acuerdo? Ahí va uno. Ahí marca Advíncula. ¿Se acuerdan en el gol de Advíncula? Claro, claro. Fuerte al primer palo. Contra Holanda perdimos 2 a 1. Marca Aquino. Ya. Después contra Chile en el 3 a 0. Entra Aquino en el segundo tiempo. Marca dos goles. Y el otro es un autogol de Enzo Rocco. Ya. O sea, hasta ahora van marcando... O sea, Aquino es el goleador. Hasta ese momento aquí no estaba finito de cara al gol. Contra Ecuador perdemos 2 a 0. ¿De acuerdo? ¿Cuántos goles van? Ahí van... Dos contra... Uno contra Holanda. Uno contra Alemania. Van dos. Más tres, cinco. Más cinco. Cinco, pero un autogol. Ya. Después contra Ecuador... Perdón, contra Costa Rica. Marca Flores. Y marca Farfán. Claro. ¿Ok? Farfán de nueve. Entra en ese partido. A Paraguay le... A Paraguay le ganamos... Uno a cero. Y ayer perdemos contra El Salvador. Contra Paraguay marca Cueva. Cueva. O sea, solamente hay un gol de un nueve. Claro. De Farfán. Solo Farfán. Contra Costa Rica. Sí. ¿Tú crees que si hubiese estado Paolo Guerrero de nueve, marcaba más goles o no? De hecho. De hecho. Ojalá le pueda llegar bien Paolo Guerrero. Tiene tiempo o no? Ese es el problema. El Mundial no llegó 100%. Pero sí... A ver. Él vuelve en abril. ¿No? El 5, ¿no? Sí. Ya está. Dice que ya puede jugar 70 minutos. Es lo que ha dicho el preparador físico. Pero no. Estamos hablando de 100%. Hoy. Ya. Hoy. Y de acá al 5 faltan más de una semana. Abril. Y en estos amistosos el que más jugó de nuevo fue Rui Díaz. Y junio. Y debutamos el 15 de junio. Ok. Dos meses y medio. Yo creo que ahí fue. A ver. Paolo, con suerte, puede jugar seis partidos. De los cuales de 90 minutos no creo que juegue los seis. Yo creo que a Paolo lo van a meter... El primer partido va a ser de segundo tiempo. El segundo también. Vamos a ver. El tercero, dependiendo cómo, lo van a jugar unos minutos más. Va a ser que decida el entrenador, pero si lo tienes más o menos bien en las prácticas, metiendo goles, yo creo que lo incluyen, ¿no? No, lo incluyen en la lista, sí. ¿Qué? Como solución. Pero de arranque, no, tiene que ir de a poco, ¿no? Juega Sobis. Claro. Y el otro en Uruguayo, que jugó muy bien, Nico López. Ahora. Ojalá que no se vaya a lesionar. En ese tiempo, ¿no crees que va a agarrar más continuidad, más ritmo? Yo creo que sí, ¿no? Va a llegar mejor que el Mundial, va a llegar. Paolo ha estado en Lima ayer. Así casi. En un tema judicial. Y Paolo no se puede seguir distrayendo en ese tipo de cosas. O sea, tiene que dejarle los poderes a sus abogados y sus abogados que se encarguen de esto. Ya no puede estar... Él no se puede desenfocar. Bueno, recuerda que para el tema del Mundial, Paolo estuvo cerca de 10, 12, 14 días en Suiza. Esperando y en esa angustia de que sí, de que hablar acá, de acá. De nada por su cuenta. Moverlo y todo. Y cuando llega... Ahora, tú dices que va a jugar 6 partidos con el Internacional. No, yo entiendo que 6 partidos podría llegar a jugar ante el Mundial. Por la fecha. ¿Que solamente 4 con el Internacional en un mes y medio? En un mes, ¿no? Claro, lo que pasa es que tienes que considerar que a él lo van a convocar por Perú y seguramente va a ser desde el 15 de mayo que lo convoquen a Paolo. Va a jugar Copa Libertadores, ¿sabes? Va a jugar Copa Acá y se suba. Ojalá que juegue en Lima contra Alianza, ¿no? El 24 o 20 de abril. Va a jugar 3 partidos en Copa Libertadores. Creo que va a tener más partidos. Sí, eso lo va a ayudar. De hecho. Eso lo va a ayudar. O sea, nosotros decíamos, Paolo tiene que llegar al Mundial con 10 partidos, ¿no? Eso es lo ideal. Bueno. Pero, y vos creo que con 3 o 4. Jugó contra Suecia y contra Arabia Saudita. Ahora va a estar mejor. Sí, claro. Va a jugar Copa Libertadores. Tiene el torneo en Brasil ahí. Ya arranca el Brasil Eirao. Tiene el torneo... Pero psicológicamente, ¿cómo estará, Paolo? No, el tipo yo creo que es muy fuerte. Motivadísimo, ¿no? Mentalmente. Volver después de tanto tiempo. No, por lo que le ha pasado. ¿Qué? ¿Acaso tenía un accidente? Lo peor ya pasó. Se ha roto la pierna. Lo peor ya pasó. Mira cuánto tiempo ha tenido que esperar. Ya ese es un chip que ya cambia. Ahora es ponerse en ritmo. Claro. ¿Va a seguir pensando en eso? Él en su vida pensó que le iba a ocurrir. En su vida. Ya pasó. No, no es tan fácil. Creo que debe estar... ¿Va a seguir mortificado? Motivado y feliz. Bueno, si requiere... ¿Por qué? Él ha venido a una situación porque quiere limpiar su imagen. Insiste en eso. ¿Y usted sabe cuánta moneda está hablando? Está bien, pero... Yo hablando de la parte psicológica. No, ¿qué es psicológica? ¿Por qué cree que está acá? Tú piensas solamente en las monedas. Él cree que viene Paolo acá para mejorar su aspecto psicológico. No, para mejorar la imagen. Viene por la moneda. Viene por la moneda, viene. Tienes que estar atento, pues, a lo que se dice. El juicio es para ganar dinero, para recuperar una indemnización y también, de alguna manera, para limpiar la imagen. Pero es un cómico. El comienzo ha estado... Los sponsors que tenía... ¿Cuántos meses ha dejado de cobrar su sueldo Paolo? ¿Quién a veces? ¡Uf! El contrato se congeló. Ha sido afectado económicamente. ¿Un año? El contrato se congeló, obviamente. ¿Multiplica por 350? Ha perdido más. ¿Ha perdido más? ¿Ha perdido de plata, claro? Claro. Ahora, el juicio tiene para largo, ¿no? Seguro. Recién se ha abierto el proceso. Lo estiran, lo estiran, lo iban hasta arriba, ¿no? Apelaciones. Sí, pero lo peor ya pasó. El momento más complicado... Yo no creo que se bajone. Ya fue. No, ¿qué bajonear? Yo creo que debe estar motivado y feliz. No, digo... El tema ha sido... Él lo ha tomado, y es así, una cosa injusta. Todo lo que ha perdido, toda la imagen, o sea, de la noche a la mañana, ya pasó. Ya pasó, pero ahora sí va a jugar, va a ser feliz. Muy difícil. En la cancha es feliz, ¿o no? Sí, puede ser feliz, pero... A ver, porque hay que pasar la situación para vivirla y sentirla. A mí lo que más me preocupa es el aspecto físico. Sí. Y el ritmo, ¿no? Todo lo que se pierde cuando está... Todo lo que ha perdido, ha perdido. No, y a veces cuando le meten fuerte la contractura... Eso, eso. Por eso que el técnico lo tiene que llevar de a poco, 60 minutos, 70 minutos, ¿no? Que no se lesione. Claro. Y seguramente va a jugar de titular los partidos de Copa Libertadores de América. ¿Y tú crees que Gareca va a juntar a Farfán con Guerrero? Ese es otro tema, ¿no? Que se discutió en el Mundial también. Los dos juntos... Yo contra Bolivia sí lo pondría. O hay que buscarle un espacio a Farfán. Yo creo que los dos tienen que jugar siempre. Escúchame, a Farfán no puede ser suplente en Perú. Los dos tienen que jugar siempre. Farfán no puede ser suplente en Perú. No nos sobra jerarquía. Que lo saca Carrió. ¿Ah? No, para mí es Flores. Yo lo saco a Cueva. Para mí es Flores. Yo lo saco a Cueva. Y pones a Carrió con perfil cambiado y a Farfán lo manda por derecha. Si lo sacas a Flores... O Cueva pongo por derecha también. Si lo sacas a Flores, Cueva va a tener que hacer la banda. Mira, contra Bolivia... Y con la barriguita que tiene... Es que hay partidos y partidos, ¿no? Mira, contra Bolivia no necesitas hacer la banda, pues. Vas a tener la pelota. Claro. ¿Entiendes? Y ahí tienes que poner... El Salvador, pues, señor. Mira, estilo de El Salvador. Y no llegaron nunca. Y total, o sea, tenemos experiencia. Por eso. Y contra Bolivia no... O sea, Bolivia no sirve. Ya ganamos. No, pues él. Es que le están dando una lectura errada a lo que estoy diciendo. Contra Bolivia vamos a tener la pelota. O sea, no sobramos. Contra Bolivia necesitamos jerarquía, chispa, creatividad e impronta en ataque. Tenemos que riegar con Farfán y Paolo. Ganamos eso. Necesitamos un equipo lúcido con la pelota. Porque se van a tirar atrás con todo. Y uno me decía, toma la pelota, pero atácame, que yo te hago daño de contra, ¿ya? A ver, te pongo a prueba. Y ahí necesitas jerarquía, lucidez, creatividad. Y con Farfán y Paolo el equipo gana esas cosas. Aparte que el equipo tiene más aplomo sabiendo que está Paolo y Jefferson. Por eso. El equipo solo dice, va, juega Paolo. Paolo va, va Jefferson, el sobrino. Y Paolo, listo. Si Farfán no sirve. ¿Ah? No. Ah, sí, hace puchero, hace puchero. Si Farfán no sirve. No, pues los sobrinos de Lejald, ¿cómo va a decir eso? Hace puchero, hace puchero. Ya le han dicho, ¿ustedes? ¿Ya no dijeron? Los sobrinos de Lejald. Que Farfán... ¿Cómo se pone? Va a llorar. ¿Tienes un pañito, un tisú tienes para que se limpie sus moscos? Ahora reclaman a Farfán, ahora sí sirve. Pero, ¿quién ha dicho que es malo? Es mofasteado que es tu sobrino y todo. Que tenía que... Que siga bailando, no más. Juega bien, juega bien. Que siga con Yajayra y Yeti. No, ahora está bien. Lo mandaron al archivo. Ya cambió ya, ahora está con Ivana. Ah, no, no. Ya terminó con Ivana también, ¿no? Claro, pero lo mandaron al archivo, que cómo, que... Está bien físicamente, ¿o no? Jefferson está bien. Sí. En su peso. Sí. ¿No? Está potente, potente. Pero ¿podrá cambiar y así de jugar con dos puntas? No, no creo. No me acuerdo. Por lo menos que hayan jugado con dos puntas. Esa es cuestión de Gareca. Yo creo que... Acósalo con tu mamá. ¿A quién lo saca? Esa es la gran pregunta. ¿A Flores, a Cueva o a Carrillo? Uno de esos. Claro que sí. Para mí es Flores hoy. No, no, no está bien Flores. Ya se le prendió a Flores. Es que no se trata de que... Lógicamente, pues hermano. No, ya... Tiene un poquito de anís, por favor. Un poquito de anís, una manzanilla. Era un equipo... Pero para atacar mejor, tiene que sacar un uno. Pero por eso. ¿A quién sacas? ¿Quién es más desequilibrado? ¿A quién sacaría? Yo sacaría a Carrillo. A Carrillo. A Carrillo. ¿Y qué haga toda la banda? Está bien, pues. Contra Bolivia, ¿qué banda vas a hacer? No, contra Venezuela. Ya no puede hacer banda. Jefferson ya no puede hacer banda. Contra Venezuela. No, no puede hacer banda. El equipo cuando pierde la pelota retrocede rápido, se agrupa, hay mucha solidaridad. Me parece que nos estamos limitando mucho al tema de la banda. Cuando el equipo defensivamente funciona bien. Pero Jefferson no puede hacer la banda. No, está bien. Gasta ahí. Algo te va a ayudar. Tampoco le vas a mandar a hacer ida y vuelta. No, no, pero ¿qué cosa es la banda? ¿La banda tiene que hacer ida y vuelta? Sí, está bien. ¿Esa es la responsabilidad? Claro. Tiene que haber una mano. Tiene que repartirse la cancha con Jotun, con Tapia también. Pero ya no va a hacer lo que tiene. Tienes que adaptar. O sea, tienes que seguir. No va a hacer lo que tiene Schalke. Está bien. ¿Ah? Cuando tenía 28 años. ¿Sabes qué? Hay una palabra en el fútbol que se llama arriesgar. Y si tú quieres que tu equipo mejore en ataque, tienes que arriesgar. Y nos está limitando mucho. Estamos perdiendo a un jugador que puede rendir o a un grupo de jugadores en ataque que nos puede dar un plus pensando en la banda. Hay que arriesgar un poco más. El equipo ya funciona defensivamente. El equipo tiene un esfuerzo físico muy bueno. Y creo que cuando Farfán y Paolo estén junto con Carrillo deben estar. Después la duda es Flores o Cueva. Para mí Carrillo es fijo. Es el más desequilibrante de Perú uno contra uno. No hay otro jugador que combine desequilibrio con velocidad en Perú. Y ese es Carrillo. Flores ya no ataca como antes. Ha perdido esa profundidad y ahora se dedica mucho más a más. Aprovechemos esta etapa de Jefferson y Paolo antes de que ya no estén para jugar en la selección. Cuatro de la tarde. ¡Om!